AOME avanza y se fortalece, un gobierno comprometido con la gente y con el trabajo constante. Primer informe de gobierno del presidente Arturo Duarte García. Estamos transformando el municipio para ti y tu familia con obras y con resultados. En AOME, avanzamos con visión. Primer informe de gobierno. AOME es la fuerza de su gente. ¡Gracias!